No es tu estilo, ¿no? Lo siento, colega. Mamá no cederá. Dice que está harta de que arrases la cocina. Solo es un modo de tenerte controlado. ¡Hola, Roxy! Matt, ¿puedes venir a la ciudad? ¿Hay algún problema? Gómez cree que sí. Y quizá tenga razón. Tengo que irme, Marlon. ¡Y no te acerques a las tartas de mamá! ¡No te acerques a las tartas de mamá!